Contanos, ¿de qué se trata este síndrome que le diagnosticaron justamente a Benicio cuando tenía cuatro meses de vida? ¿Y cómo está ahora? ¿Cuántos años tiene? Bien, bueno, el síndrome se lo diagnosticaron, como bien dijiste, a los cuatro meses. Actualmente tiene un desarrollo normal, ya va a cumplir ocho. Y bueno, básicamente el síndrome se caracteriza por la rotura o, dicho de otra forma, la afección en los nervios, en los pares craneales de los nervios, sexto y séptimo, que corresponde a todo lo que es facial, a todos los nervios de la cara. Tanto la movilidad ocular, como los nervios que tienen que ver con la boca. Se considera una enfermedad neurológica, pero no necesariamente esto afecta al desarrollo neurológico, no siempre, no en todos los casos. Depende de la afección o de cuán afectado se encuentra el pares craneales, sexto y séptimo. En este sentido, ¿cómo es el día a día de Benicio? ¿Él puede llevar una vida normal? Sí, dentro de los parámetros del primer diagnóstico, dentro del panorama del escenario que nos pintaron, en el primer diagnóstico, Benicio se desarrolla con total normalidad, como por ahí mal decimos. Pero sí requiere de atenciones específicas, de tratamientos específicos a las zonas en donde afecta, digamos, el síndrome. Sí, todo lo que tiene que ver con la movilidad ocular, todo lo que tiene que ver con la cuestión de la boca, con las cuestiones ahora, por ejemplo, de las palabras, de las letras. Bueno, todas esas cuestiones, más allá de que él tiene un desarrollo normal, se encuentran afectadas, ¿sí? Él puede comunicarse, puede mencionar palabras como bien decías, y si bien no existe una cura a esta enfermedad, sí hay tratamiento, ¿se puede mejorar? Sí, absolutamente, absolutamente. Desde hace cuatro años, esta es la cuarta campaña que hacemos virtual, y mi pedido siempre radica básicamente en lo mismo, digamos, en las cuestiones de la burocracia, de la administración, de la falta de atención del Estado frente a las obras sociales, a todo el tema del acceso a los tratamientos, si bien Benicio necesita lo mínimo e indispensable, son muchas las personas con discapacidad que necesitamos de que el Estado atienda estas cuestiones, ¿sí? Sí, sobre todo también de entender que por ser menos, ¿sí? Porque este síndrome de hecho se da en muy poca cantidad de personas en el mundo, el ser menos no implica que no tengamos que ser atendidos o que tengamos menos derecho que los demás, ¿sí? Se ha alcanzado mucho en materia de discapacidad en estos años, pero se deja de lado mucho, y eso por ahí es esta cuestión de visibilizar y de difundir, ¿sí? Una vez una mamá me dijo, si no sabés, no podés hacer. Claro. Entonces, frente a esto, frente al desconocimiento total, ¿sí? Uno no puede hacer nada. Entonces, llevar el conocimiento, tratar de que la gente conozca este síndrome, es darle un poco de entidad y darle lugar a las personas con discapacidad también, ¿sí? No solamente a los muebles. Exactamente. Bien lo mencionás, Agustina, y la importancia justamente de visibilizar, de dar a conocer, como decís, no solamente este síndrome, sino otras patologías que tienen diagnóstico. Y si tienen diagnóstico, deben ser tratadas con el tratamiento justamente adecuado para cada una de estas patologías. En este sentido, ¿Benicio tiene kinesiología o de qué manera se ayuda en su tratamiento? Él tiene lo básico y lo mínimo indispensable. El oftalmólogo, por la cuestión del esclavismo, fonaudióloga, por esta cuestión de movimientos de sus labios, el habla. Él al principio, cuando era bebé, le costaba mucho alimentarse. Ese fue uno de los primeros indicios que tuvimos en cuanto a su diagnóstico. Entonces, esto es una afección que, como digo, se tiene de por vida, al no tener los nervios desarrollados y al tener los nervios afectados, es algo de por vida. Entonces, fonaudióloga, para el desarrollo correcto, digamos, de esta cuestión, más que nada en la escuela, digamos, sino más allá que nosotros por ahí la entendemos y él se da a entender perfectamente. Es muy inteligente. Entonces, más allá de eso, necesita de la fonaudióloga. Terapia ocupacional también. Sí, hay cuestiones que por ahí la terapia ocupacional le ha dado muchas herramientas en cuanto a la movilidad de los ojos. Todo lo que él ha alcanzado fue porque el primer año, primer año y medio, casi dos, se le pudo dar toda esa tensión directa. Después sí empiezan las trabas en cuanto a lo administrativo, a lo burocrático. Esas cuestiones desgastan a las personas, más que nada porque nos tenemos que ocupar de nuestros hijos y además de ocuparnos de nuestros hijos, tenemos que ocuparnos del trabajo que tiene que realizar una obra social o alguien en lo administrativo. Entonces, es como engorroso tener que también ocuparnos de esas cuestiones cuando en realidad se puede resolver de manera muy sencilla, porque no es algo que no se puede hacer ni pensar, obviamente. Además, como decís, decíamos, es un síndrome que tiene diagnóstico y tanto obras sociales como salud pública deben propiciar los tratamientos adecuados. ¿Estás en contacto con mamás o papás de niños que también estén diagnosticados con este síndrome o conoces otras personas que lo padezcan? Sí, hace muy poquito, de hecho, me contactó una familia de Buenos Aires que estuvieron también a través de las redes, más que nada, por eso por ahí hacemos tanto hincapié en la cuestión de difundir. Son de Buenos Aires y dieron con uno de los hashtags y, bueno, logramos comunicarnos, me contaron cómo era su historia, pero sigue pasándonos lo mismo. Somos muy poquitos, es muy complicado, la otra vez lo hablaba con mi hermano, es muy complicado realizar algo al ser tan pocas personas. No nos podemos conformar como asociación civil o como asociación de personas por una cuestión de que no damos al número. La cantidad de gente. Exacto, y la verdad que es bastante triste por ahí porque un día como hoy, más allá de que se conmemore internacionalmente el día de este síndrome, a nivel mundial una de cada 5.000, 3.000 personas padece este síndrome. Entonces también es algo que, al serse poco frecuente, es bastante triste tener que decir, bueno, hagamos otra cosa o pensemos en otra cosa, pero también tener cierto alcance, más que nada, ante el desconocimiento de las personas. ¿Cómo pueden comunicarse con ustedes, con vos en este caso, o cuál es el hashtag para brindarle a las personas y que puedan acceder y ponerse en contacto, contarse sus experiencias y allanar un poco este camino? Sí, eso es básicamente lo que por ahí también uno pretende con estas campañas, o yo creo que pretendo en relación al contacto con otras personas, tratar de llevarles un poco de esperanza y un poco de tranquilidad, sobre todo porque cuando a vos te diagnostican un bebé o son tan chiquitos y uno los ve tan frágiles, sobre todo si son primerizos, no es que yo tenga mucha experiencia tampoco, pero una cuestión de empatía y de poder prestar el lugar para contar su historia o para poder visibilizar cada historia es lo más importante. Y tenemos las redes, en las redes tenemos el hashtag de hoy que es yo sonrío por Beni, yo sonrío por Moebius y la cuenta de Instagram es arroba yo sonrío por Beni.